El tenista español Rafael Nadal anunció que en noviembre inaugurará una academia de tenis en un complejo turístico situado al norte de Cancún, filial del centro de alto rendimiento que lleva su nombre en la localidad mallorquina de Manacor y primera que abre en el extranjero. El nuevo proyecto que constará de ocho pistas de tenis, una de padel, gimnasio y museo en el Hotel Gran Palladium en Costa Mujeres, propiedad del grupo Balear Matutes. Según información de Excélsior, la presentación de la Academia de Tenis de Nadal en el Caribe Mexicano ha coincidido con la celebración del segundo año de funcionamiento de su centro de Manacor. Rafa Nadal resumió lo que es la trayectoria de su academia en estos dos años y aseguró que siente una gran satisfacción personal por los objetivos alcanzados hasta ahora.